Bien, hola gente, ¿cómo andan? Capítulo 12 de Mafia 3 Estoy yo con mi negro favorito Hablemos Habla con Connie DeMarco Si continúa se eliminará el resto de objetivos Bueno, ya lo hicimos todo, así que... A darle ¿Ha seguido a alguien? No Hoy está inquieto Greco le asusta, tú le aterrorizas Buenísimo Dicen que ha empezado a dormir en el almacén porque se siente seguro allí Bien Significa que me resultará más fácil echarle el guante Cuando se hayan encargado de él, vamos nosotros Vito cambiará las cosas, ya verás Perfecto Enfrentes de arroy Bien, primero que nada vamos a... Vamos a hacernos con armas, a ver Buscamos la calle Por acá Llamemos Llamemos al señor de las armas ¿Podéis enviar reabastecimiento a River Road? Ahora voy para allí ¡Dios mío! ¿Cómo corres Tautito, por favor? Si quieres algo, dímelo a ver qué tienes A ver qué tienes, en serio Vamos a recargar todo ¿Qué tengo...? Bueno, tengo mal las armas Tengo un francotirador ahora Podríamos deshacernos del francotirador, eh Así que... Yo me quiero quedar con algo así Esto no Almas especiales Las automáticas La que haga más daño, eh Fíjense, esta por ejemplo Munición al máximo De esto Y de explosivos Tenemos Los molotov Que creo que puedo llevar dos Sí Quiero probar esto un poco A ver ¿Dónde está? Esto que al final... Ah, ahí está No sé qué es O sea, nunca lo probé en realidad Creo que es para llamar la atención, ¿no? Falecaba una sencilla distracción arrojadiza para atraer Sí Sí, señor No es tan... No es tan necesario No lo veo tan necesario ¿Qué onda con la modificación de vehículos? Che, ¿por qué no...? Porque acá me parece que no podemos comprar vehículos ni nada ¿Qué sentido tiene invertir en esto? Todavía está bloqueado Supongo que estás satisfecho Ya no queremos Así es Así es Así es Por favor, por favor No tengas hijos No tengas hijos Ok Y vámonos A matar ese objetivo Bueno, dice enfréntate No es necesariamente matarlo Creería que... Acá siempre hay una opción no letal Que hasta ahora estoy perdonando a medio mundo Creo que he perdonado a todos los objetivos Vamos a ver cuál es la consecuencia de hacer esto Dios mío, las nubes Dios mío, las nubes Dios mío, las nubes Y el tipo se ha encerrado en este almacén Voy a dejar esto acá Voy a dejar esto acá Hay mucha gente ahí La cosa es Ah, yo acá ya puse Claro Yo acá ya puse Allá, si ven a lo lejos Está la cajita esa de teléfono Ya había puesto el aparatito para hackear eso Así que por eso ahora estamos viendo Todos los objetivos desde ya Por las ventanas Aparentemente no es la idea Hay una puerta abierta Pero está muy ahí Vamos a mirar un poco qué más hay Acá hay un portón Cerrado ¿Qué más tenemos? Bien, acá hay agua ¿No hay una entrada por debajo? Parece que sí, eh Parece que sí Está todo más mojado que una pecera Está todo más mojado que una pecera ¿Qué te parece? Se une con este No sea grosero No puedo entrar acá Estas puertas están re dibujadas Pero se une con este almacén de acá Lo que sí podemos subir por esta escalera A ver Miren esto Ah, perfecto Perfecto Bien, a ver ¿Crees que debería comprarle algo a Joe Por su cumpleaños? ¿Te regaló algo a él para el tuyo? No, pero es el jefe Y creo que no... Y hay que quedar bien con el jefe ¿No crees? Claro Y puede que luego te deje Que le bajes los pantalones Y se la chupes un rato ¿Qué dices? ¿Que soy un marica? Es para que te des cuenta No quiero que piense Que eres un lameculos ¿Por qué? Si no haces regalos a la gente Porque eres su amigo Porque los quieres Porque quieres hacerlos felices ¿Tú me quieres tomar el pelo, no? Solo un poco Ok Bien, me están regalando acá Un fusil Punto de francotirador Desde este lado No sé si me convenía al final Tener el francotirador acá Conmigo Es que yo tengo el francotirador, eh ¿No lo cambié al final? A ver ¿Cómo saco el arma? Ponle dos Pues sí Tengo el francotirador No entiendo muy bien Por qué Pero La cosa es que yo puedo Desde acá empezar a matar a la gente Y lo que me interesaría Es primero acabar Con los sentinelas Hay uno allá A lo lejos ¿Murió? ¿O qué? Había un vidrio No me di cuenta Que había un vidrio Pues sí Quiero ver si alguien avanza Muerto Me queda súper incómodo De ambos lados Dale, salí Dale, salí por favor Si es que estás ahí A ver Un momento ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Con qué edad que se acaba el zoom acá? ¿Con shift? No ¿Con central? Con central cambio de lado No recuerdo Bueno ¿Vamos a ir avanzando ¿O qué? Oh En la cara ¡Qué asco! En la cara Se comió balas Y como va Agonizando el señor ahí Está buena Oh, oh, oh Lo veo ¿Muero o qué? No Mata al sentinela Mata al sentinela ¿Lo maté? Sí, ¿no? Espera que me recupere un poco Ok Joder Llevadme al hospital Un momento Acá hay otro que me está esperando Maldita sea Oh my god Hay una caja de munición allá De esas que Te recargan ¿Cómo estamos de munición? Porque tengo ocho en esta No sé si prefiero A ver Si me conviene cambiarme a A una pistola común, ¿eh? Oh, ok Muere Avancemos Bien, esos tienen rifles El rifle me va a reemplazar La de Franco Estilador, ¿no? Que sería básicamente lo mismo Si no estoy usando el zoom De Franco Estilador Es como tener un rifle, básicamente No hay tantos lugares Para esconderse, colega Perfecto Ahora sí Ahora sí Voy a matar al sentinela ¡Sorpresa, hijo de puta! ¡Ya eres mío, gilipollas! Oh, momento Un momento Que me estoy arriesgando demasiado Bien En cuanto salga Nuevamente ¡Qué malo con un cóctel molotov! ¡No! ¡Ja, ja, ja! En la botella ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! Bien, vamos a bajar Vamos a bajar Hay un sentinela dentro de la caseta esa Es que acá se me hace Que yo había venido Para sabotear una cosa, ¿no? Por ahí estoy equivocado No, estoy equivocado Porque era para este lado Era para este lado Ven a mirar si está escondido ahí Dale Ven a mirar si estoy escondido aquí ¡No! ¡No! ¡Hola! Justito Justito Bien A ver, déjeme ver un poco Que hay acá Pavada, pavada Más munición de francotirador ¿Por qué tanta? ¡Rodéalo por el otro lado! ¡El cilipollas se ha ido! ¡Ve a mirar si está escondido ahí! ¡Un poco de paz y silencio! ¡Por favor, eh! Tirador nato ¡Vengan! ¡Oh, momento! ¡Me he escondido un rato! ¡Oh, Dios mío! Lo que siempre me olvido de adquirir Antes de empezar a luchar Es la... El tema de la medicina Cortó ¡Uh! Más munición Y el chaleco De 10 De 10 Estas notas no puedo... No puedo leerlas ¿Dónde? Bien Me queda el tipo Que está arriba Ya creo que Con lo que he matado Es suficiente, ¿no? O sea, ya hay Los que quedan Ya no deben ser Un problema ahora Voy agarrando Todo el dinero que pueda Porque Porque viene bien No parece Pero realmente Se gasta bastante en dinero Mira, puedo subirme a esto Se gasta Se gasta bastante dinero En lo que es munición Antes de empezar una batalla Porque se gastan muy rápido Las municiones Te dan muy poquito O sea El cupo que tenés Para llevar munición encima Es bastante bajo En realidad Por lo menos ahora No sé si se puede aumentar Más adelante Está herido ¿Yo le disparé? Bueno, pero no lo maté Está muy herido A ver, a ver No voy a... Puedo hacer que las cosas Te vuelvan a ir bien, Roy Únete a los míos Eso suena de fábula Lo que tú digas ¿Ves? Todo empieza a pintar mejor ¿Qué? Queda cuchillo igual Asegurado A ver Vienes de contrabando Asignación de negocios A ver La próxima llamada Esto ya lo leí El equipo de Body Está armado Con una escopeta Y ametralladora Ok Asignar a Vito Y eso es todo, ¿no? A ver Sí Asignar a Vito Vito Te asigno Necesito que algunos De tus chicos Aseguren la operación Del almacén Bien hecho Esos cabrones No debieron joderme Enviaré a algunos muchachos Recupera el sindicato portuario Y ese cabrón de Greco Estará acabado Perfecto Y ahora nos toca eso, ¿no? Tendrá gente de Vito Todos muy facheros Hoy estoy seguro De que la carpeta De Vito Escaleta Mide un metro de alto Pero no siempre fue así Hoover ni siquiera Admitió la existencia De la mafia Hasta 1957 Así que la verdad Es que no vigilamos A gente como Vito Escaleta Hasta entonces Sabemos que luchó En la segunda guerra Y que estuvo seis años En prisión Por robo Y distribución ilegal De raciones federales Es cierto Se cree Se cree Que ingresó En la familia Falcone En Empire Bay Aunque también es sospechoso Del asesinato De don Carlos Falcone Si mató al don Vito Debía de tener amigos Bien situados Porque le dejaron vivir Sin embargo Lo auxiliaron Y tuvo que instalarse aquí La comisión convenció A Salmarcano Para que nombrara Lugarteniente a Vito Y llevase algunos chanchullos Mirá Así fue Qué loco Esto está bueno Hacerte con el distrito Has acabado Con uno de los negocios De este distrito Ve Por el otro Para traer Al lugarteniente Y adueñarte De su distrito Conquistar Y asignar distritos A tus subjefes Desbloquea Favores Y servicios Superiores Perfecto A ver Quiero volver Porque había Un coleccionable De vargas Arriba Así que vamos a hacerlo Ahora Buen día Un buen día Equipo de ataque Puedes llamar al equipo De ataque Para que te den Refuerzos Cuando estés Sobre el terreno Para llamarlo Selecciona Desde el menú De armas Si Tengo refuerzos O sea La gente de evito Me da refuerzos Dinero Más Dinero Mucho más Dinero Coleccionable Y dinero Ok Este es el espejo Que no funciona Buenísimo Me encanta Me encanta Si señor Bien Como están las cosas Ahora Porque esta zona Lila Es de Cafandra Y ahora Tengo que ir acá Está listo Para contarte Que el tuerto Se está cagando Vivo Y si Voy a marcarlo Y vamos a hacer esto En este episodio Buen día ¿Dónde está mi camioneta? ¿Dónde está mi camioneta? Uy Está saliendo Con una negra Como yo ¿Qué tiene de malo? ¿Está marcado? Sí Vámonos Ya tuvimos suficientes capítulos Haciendo nada Creo que el El 11 y el 10 Son dos capítulos Donde simplemente hicimos Estas misiones Que son repetitivas Así que a partir de ahora Ya dije Me voy a centrar Solamente en el lore En la historia En la campañonga Si hay cosas que hacer Así como Reconestar circuitos Hackear Estas cosas Cuadraditas de teléfono Cosas así Lo haré fuera de cámara Así tenga que editar El capítulo Vienes acá Pero del otro lado Vamos a ir derecho Y ya está Voy a entrar acá Uff Qué rapido se hizo de noche Es súper irreal eso Ah no Está como El tiempo como apocalíptico No puedo involucrarme yo Ni involucrar a mi familia En esta insensatez Una vez más Teniendo en cuenta Cómo has ralentizado El trabajo En el sindicato portuario Es raro Que Tureto No esté buscándote En persona Porque se cagan Si continúa Se eliminará El resto de objetivos Pero yo lo hicimos todo Creo Sí, ¿no? Dicen que Andy Tureto Está en el sindicato portuario Exigiendo saber Quién impide A sus hombres Que recojan las cuotas Ya se va a enterar ¿Es que le sopló a Greco Lo que ha estado pasando? No Conociendo a Andy Si pudiese Enterraba a Greco Junto a ti Pero tiene madera de militar Y si tiene un trabajo que hacer Lo hará mejor que nada Nadie Una situación jodida Por donde la mires Y peor que se va a poner Dile a los chicos Que volverán a trabajar pronto Jock Perfecto ¿Quieres decirme algo más? Destruir los permisos de trabajo Perjudica a los trabajadores Sí Pero lo importante Es que hace parecer débiles A Tureto y a Greco Ah Dicen que ayudaste a Vito A hacerse con el viejo almacén Está feliz de cojones Con eso Si las cosas Se ponen duras Tureto te pegará Te morderá Y te destripará Ten cuidado El sindicato portuario No es un negocio Para sacar pasta a lo grande Pero mientras haya Quien quiera trabajar Es algo seguro Ya llevo tiempo trabajando Para Vito En mi opinión Marcano Nunca le dio Una puta oportunidad Si quieres trabajar En los muelles Tienes que pagar Al sindicato Claro Pero ese mierda De Greco Dios Es como si quisiera impedir Que la gente Trabaje Está repitiendo Ya lo que escuchamos En el En el capítulo anterior A mi personalmente Me gusta Agotar Digamos Los diálogos Los opcionales También Un momento Que veo un circuito Ahí está Vamos Está casi en metros Déjenme ver un poco El mapa Sí Es lo único Que hay que hacer Las gotas de lluvia Son Alarmantemente Grandes Diría Hola señorita Bien ¿Cómo es el tema acá? Yo quiero ver Acá hay una de estas Cajas telefónicas Vamos a hacer esto primero En el orden Que se debe Esto primero Bien 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 Por acá no puedo entrar Hay luz Ahí adentro Por acá no puedo subir Como llueve No se puede Ah Ahora que escuché El tipo silbar Hay un comando Para silbar Que me olvidé ¿Cuál era? Creo que era la T Ah Me escuché ¿No podemos mandar Imprimir más? Dios mío Mira no funciona así Esas pequeñas hojas De papel Nos dicen Quién debe Cuánto Y eso Además Nos hace parecer débiles ¿A qué? Los trabajadores Si ven como nos joden Pronto pensarán Que ellos también Pueden jodernos De todas formas Tú solo tienes que preocuparte De cargarte a ese negro cabrón Si decide volver Ok Bien Tenemos dos sentinelas Tres Dios mío Tres sentinelas El botiquín Armario de armas Armario de armas Suena tan redundante Quedó de frente Este Los dos están de frente Yo no sé A ver Quiero probar Probablemente se pueda Entrar por detrás Para hacer una vuelta Media grande Pero si se puede Es todo este almacén Acá no se puede Aquí hay un portón cerrado Si vengo con un auto Y lo choco Probablemente Se pueda abrir Pero Sería mucho ruido ¿No? Estoy hasta las narices De la lluvia Tienes que cubrirme Las espaldas Como el señor Tureto Te vea otra vez Colocado Ya verás Me gustaría ver Cómo lo intenta Ese gordo Cabrón Me contrató Nuestro viejo amigo El puto Michael Greco Soy intocable ¿Sabés? ¿Será? Por aquí hay muchos accidentes Sobre todo cerca Del señor Tureto Te conviene mostrar Más respeto Y hacer tu puto trabajo ¿Qué? Intentar abrir esto Y está mirando para acá Me imagino No, está de espaldas Debería aprovechar Ah, me marca puerta Ahora ahí, eh Bueno, sí Pero es la puerta Que está candadeada Supongo yo Que con un Muerto Muerto Llegó el dinero Llegó el negro A ver Ser miembro del sindicato Te concede Los siguientes derechos Derecho a un entorno Laboral seguro Derecho A pagar por las horas extra Derecho a respetar Derecho a la representación sindical Derecho a la jubilación Y otras ventajas Derecho Ahí te ha tomado por culo Escrito a mano Que es lo que dice ahí abajo Ja, ja, ja Qué chabla Gente de mierda Necesito Ni necesito llamar a nadie Este sube, sí Este sube Por el otro me va a ver Si la cuchillo Oh Hola Venga para acá Perfecto Laica ninja Laica ninja Chó Está lloviendo afuera O sea En la vida real Quiero decir Muerto usted ¿Quién más? Acá hay algo Que no sé qué es Ah, podemos bajar, eh Apuesto que el objetivo Está debajo Vamos a probar Claro, ya usan los túneles estos Para Hacer sus cositas Ah, no Esta es otra forma de entrar Claro Por el agua Ya no No tiene sentido Venir para acá Perfecto Estoy viendo fuerte, eh Vamos 27 minutos Nooo Ja, ja, ja Quédate quieto Ja, ja, ja Casi pero no, eh Un centinela menos Al menos Dejará no salga mucho La lluvia en la grabación Porque yo lo estoy Escuchando fuerte Mirá, perfecto Perfecto, ahí está el botiquín Vamos a llevarnos Para curarnos ahora Así tengo En el inventario ¿No hay una forma De sacar el inventario Y ver qué hay dentro? ¿Ah? Ahí está Ya Terminó la joda Terminó la joda Voy a matar a este Disparadme por el amor de Dios He visto algo, chico Y los otros quedan Ja, ja, ja Los de al lado Quedan esperando mi decisión A ver Lo voy a reclutar Como siempre No te cuesta en las últimas Estás con él O conmigo Buena mierda Vale, estoy contigo Vito se alegrará de oírlo Pum, y ahora Y ahora se van todos Ja, ja, ja No Te puedo creer No te puedo O sea No hace falta matar a nadie Si yo voy directo al objetivo Y una vez que aprieto Q El resto se desaparece Despaunea Esto si realmente O sea Mierda Hay que decirlo Está muy mal hecho Esta parte está muy mal hecha Hay una forma muy fácil De Aparte que la inteligencia Artificial de los enemigos Es muy pobre Entonces es muy fácil Colarse, digamos Ir directo al objetivo Interrogarle Así lo matemos O lo perdonemos Y zafamos de todo el combate Ja, ja, ja Ay Dios Bueno En la parte de conseguir Estos objetivos importantes Voy a intentar luchar un poco Si no la sé Va a ser súper aburrida Pero de última Si esto está disponible Cuando tengo que hacer Estas misiones que son repetitivas Y no tengo que grabarlas Voy a intentar hacerlas así Así yo voy más rápido Realmente Asignar a Vito Como siempre Ahí va a llamar El sindicato portuario Está controlado Che, está entrando lluvia A la casa ¿Cómo puede ser esto? Que Greco sea un mierda No implica que se vaya a dejar pisar Lo más probable Es que mande Algunos de sus hombres Para que traten de eliminarte Ten cuidado Échale la mano encima a Greco Y desquítate con él Pero no lo mates Eso es cosa mía Ok No podemos matar a Greco Che, ¿por qué está entrando lluvia acá? Ahí llegaran los hombres de Vito No maté a nadie acá, ¿eh? Bueno, sí maté a un par Pero creí que se iba a armar La batalla loca Estuve en la tercera sección De la compañía C Del batallón 614 De cazacarros Durante la segunda guerra mundial Me formé como médico Pero seguía llevando un arma En la compañía Todos éramos negros No sabían qué hacer con nosotros Pero no querían que lucháramos Con los blancos ¿Qué? Klimback Klimback era un pequeño Pueblo francés cerca de la frontera Con Alemania Y la orden era tomarlo Los alemanes acabaron Con tres de los cuatro cañones Que teníamos Ajá Pero no íbamos a dejarles ganar Habíamos decidido demostrar Que éramos iguales o mejores Que cualquier otro soldado En activo Yo No me gusta Hablar de las Medallas que me dieron Un hombre solo sobrevive A algo así Por la gracia de Dios No es correcto Celebrarlo Con trozos de chapa Nadie sabe que ayudé a Lincoln Que bien hecho que está Y John Donovan No es que lo haya Mantenido en secreto ¿Sabe? Es que nadie había venido A preguntármelo La parte documental Está muy bien realizada Realmente Bien 32 minutos ¿Qué hacemos? Porque ahora Tenemos cosas que hacer por acá Bueno Tenemos un solo objetivo Atrapa a Michael Greco Después de que Preparaste Después de que Después de la que preparaste En River Row Habito Le he informado Sobre el paradero Bueno ¿Lo hacemos ahora? Lo hacemos ahora ¿Por qué? Porque Porque Sí ¿Te parece correcto? Sí ¿No hay coleccionables acá? ¿Esto qué sería? Sí Hay un coleccionable Lo quiero O sea Esto es más importante Que cualquier otra cosa A ver ¿Cómo subimos acá? Salud adicional Ahora que has obtenido Otra barra de salud Podrá soportar más daño Oh Miren esto Lo que me estaba preguntando ¿Será que en algún momento Me da más resistencia? Y sí Me llevo el dinero Me llevo el dinero Me llevo el cuadro de Vargas Y nos vamos Y nos vamos Si yo robo este auto Ah no Está abierto Vale Lo primero que vamos a hacer ahora Acá Vamos acá Vamos a llamar Al que guarda el dinero Te acuerda No me choques ¿Necesitas hacer un ingreso Buenas tardes Adiós Si estás entrando ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Mujer al volante Ojo ¿Qué sabe? Bien Ahora sí Ahora sí O sea que acá En los coleccionables Me marca así Propaganda comunista Bueno Esto lo voy a hacer después Pero ahora ya sé Los rombitos azules Son Son los Los coleccionables Lo que debió ser Construir esta ciudad En un pantano Porque esto es toda zona Pantanosa Ni bien salimos un poco De la parte céntrica Se nota Muchísimo Pobre los cocodrilos Lo que habrán sufrido Bueno Ahora se comen A las personas Así que En parte ganaron Un poco Me cruzo en rojo Me da igual I'm black People Guarda Estoy bien ¿Qué es esto? ¿Eres tan el auto O qué? Ah no Este me da las Greco está en la casa Del final Hay muchas putas Ahora estará metido En faena ¿Lleva algún batón? Un par de musculitos Yo iré por delante Tú por detrás Que no se te escape Ok A ese capullo Lo mato yo Ok ¿Ya? Son los tíos de Marcano Ah Oh Eh Uh Salvo Se pudrió todo Se pudrió todo Se pudrió todo Hijo de puta Che la música Loco Sáquenme Copyright Tengo que sacar La música ¿Cómo se sacó Greco con mi coche? Un cabrón Eso es lo que es Joder ¿Por qué no dejas que Marcano se encargue de ese imbécil? Marcano matará a esa mierda Silla Quiero tomarme mi tiempo Hasta que no pueda negar a Marcano directamente Es lo mejor que se puede hacer Ok Podemos disparar a estos Que estos están Ahí No Me metí mal A ver Decime que esto vuelva a salir a la calle Sí Uh Chocó feo Enviste con control Mierda Ese cabrón Ha cogido mi coche Voy a parar Llegué No te separe de él Ok 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 Estoy en eso Yo puedo disparar de acá también Creo La musiquita La musiquita La musiquita Bueno Es mi coche Joder ¿Qué estás haciendo? No hay que matarlo Eso es lo malo A ver si puedo pinchar su rueda O algo No me tiene caña al coche O no atraparemos a Greco Oh Oh Quiero bajar Y no puedo Y no puedo Oh Momento Che ¿Y Visto puede morir acá o qué? Te juro que ese mierda Es una bosta cojonea ¡Me está acribillando! ¡Muéltate! ¡Aléjense del coche! ¿Visto está bien? ¡Está por ahí! ¡Has salido del coche! ¡Vamos a cubierto! ¡Corre! ¡Todo lo que puedas! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Dios A ver ¿Qué hago ahora? ¿Estamos a atropellar Al tipo este Y no? ¡Vito! ¡Ya lo tengo! ¿Qué hago? ¿Hay gente viva ahí? No Ya está Es que me confundo un poco Miren la cara de Vito Está un poco Eh ¡Joder! ¡Joder! ¡Me cago en...! ¡¿Quién coño eres tú?! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡La policía cerca! No me diga que tenemos que oír de la policía Ahí sí se va a complicar A la puerta Sí Ahí sí se va a complicar ¡No te puedo creer! Esto sí que es jodido A ver ¿Cómo hacemos acá? A ver si me la deja más fácil Solo porque es una misión Está golpeando El que está metido En el maletero Un momento Que acá Nos están disparando Le van a terminar matando Al boludo este Que está en el maletero Los polis siguen persiguiéndonos ¡Despista a los Lincoln! Voy, 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 voy Acá ¿Te vuelves a casa? Sí Arrastra al colega Estar asiento de atrás Y tú ten un poco de dignidad Dios ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda al poder! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Ya tengo la policía afuera? No quiero que me trinquen Con un capullo En el asiento de atrás Ok Quiero ver un poco Cómo está la zona acá No, miren Si pasamos por acá Va a ser un problema Yo Por ahí nos conviene Pero una vuelta así, ¿no? Luego por el puente Y luego por acá Va a ser un camino más largo Pero bueno Durante un par de años Pensé realmente Que ya se habían acabado Estas torradas de James Cagney Pero aquí estoy Tiene gracia Te hacía más del tipo Edward G. Robinson Pues mírate bien, chico Dios también tiene Su sentido del humor Vale que está como una chota Pero lo tiene Está como una chota Qué feo suena En Argentina eso Bien, hay policías ahí Uh, que la carne nos mira ¿Todavía es necesario Esperar toda la vuelta? Digo, sí Pues en esa zona Están buscando Nos están patrullando ahí Así que vamos a hacer Lo que dice el minimapa Tranquilízate un poco, chaval Ya queda poco Ah, ahí está Buenísimo Perfecto Vale, igual ya estamos Acá encima Así que Así que da igual Vamos a marcar La misión Si nos va a mostrar De que estamos mal acá Pero Si hacemos esto Debe imaginarme Que estarías metido En esto El camino no es más corto A ver Está medio igual Está igual Estás igual Vamos a seguir derecho Golpeando Y queriendo salir Tenían que bajarle un poco La droga Al tipo que Que programó La parte de iluminación De este juego Creo que voy a Voy a Alargar un poco más El capítulo Y vamos a terminar Esto bien O sea Vamos a ir hasta la salida No tiene que ser Hay un policía en frente Pero ya En teoría Ya no nos están buscando Ahí está el sospechoso ¿Qué? ¿Por qué? Espero que te pusieras El cinturón Gilipollas Ah no pero No nos siguieron ¿Qué le pasa A la iluminación De este juego Por favor Es un mundo Súper raro Parece que está Lloviendo fuego ¿Qué es Gorilla? Wow ¿Ven? ¿Cómo que nos reconocen Pero ya no nos buscan? ¿Tiempo restante Para qué? Bueno Y ahora sí Voy a marcar acá Vuelvo al local De Vito ¿Cómo brilla esa casa De enfrente Oh my god Quitese usted Es la negra Se para de medio del camino ¿Qué le pasa? Se cree inmortal Aquí estamos Vale Vale Por favor Yo no he hecho nada ¿No has hecho nada? ¿Ibas a matarme? Solo hacía Lo que el tío Sal Me mandó Ah nunca le caí bien A ese cabrón Pero nunca Había intentado Algo así Yo no Yo no Vamos Mikey ¿Por qué me quería muerto? Dilo Dijo Que eres un puto emigrante norteño Que aquí no pintas Absolutamente nada Oh no El tío ¿Quieres que siga? Te quedan nueve Joder Escucha Dios Le preocupaba Que te enterases De lo del casino Y que fueras a chivarte A Leo Y a la comisión ¿Qué casino? Responde la pregunta Tío Sal ¿Has visto la obra? Al otro lado del lago Está construyendo un casino Por allí Quiere pasarse a lo legal Convertir esta ciudad En Las Vegas El juego es ilegal Claro que lo es Por eso se está dejando Una pasta Para que cambien las leyes ¿Qué hijo se está metido en esto? No lo sé No lo sé Lo juro Mira Te he dicho lo que quería ¿Sabes? ¿Vas a dejarme marchar ¿Verdad? Sí, claro Por favor Ya limpio yo esto No hace falta que te quedes Recuerda el trato Espero una parte de todo lo que sabes Ya sé cómo funciona Tendrás tu parte Hay una mujer Alma Que me ayuda a veces Alma Cubana Mala como ella sola Ve a verla por si necesita algo Podría ser una forma de sacar pasta ¿Dónde está? En el almacén Vale ¿Qué vas a hacer con él? Los peces también tienen que comer Lo va a moler Y el plan de Lincoln Clay Era atacar diversas entidades Relacionadas con el casino de Marcano Entre los sobornos que pagaba Para que legalizaran el juego Y el dinero que debía enviar a la comisión Sal apenas podía maniobrar Así que Lincoln se aprovechó de aquello Y obligó a Sal a tomar algunas decisiones difíciles Decisiones que limitaban sus opciones Así va el tema ¿En serio? Sacaríamos el doble de pasta Moviendo heroína Que con un estúpido casino Quizás el triple Esto no es por dinero Es broma, ¿no? Es por legalizar las cosas Si no paras de decirme No quiero excusas de mierda, ¿vale? ¡Paga lo que debes, joder! ¿Crees que esto es un juego, hijo? Y es culpa mía por hacerte caso Por no haberte corregido Pero no es un juego Todo esto te consume Pasa factura Llevo 43 años sin dormir bien Y tras lo de Lucio Mierda Bueno, pillamos a los mamones que lo hicieron ¡A todos ellos! Sí, pero tu tío sigue muerto Te crees especial por sentarte en esa silla, ¿eh? Como si estuvieras por encima de esta mierda Pero al contrario Lo único que hace es pintarte una diana gigante en la frente Todo esto tiene un precio ¿Te enteras? Y estoy harto de pagarlo Lo que me preocupa es que me llamen para decirme que han encontrado tu cadáver en una cuneta ¿Y qué quieres que haga, eh? ¿Abrir la puerta y dar la mano a la gente que entre? ¿Darles alguna palmadita en el culo? Lo haremos juntos Y en unos años, cuando todo esto se haya calmado, te harás cargo Buscarás una buena mujer y tendré nietos de una puta vez Menudo coñazo Es la única forma, hijo El mundo cambia Antes cada cual tenía su sitio Pero hoy todos reclaman igualdad Y todos quieren sacar tajada Negros, chinos, irlandeses, todos Nuestra forma de hacer las cosas ya no vale Que se nos oiga, ¿no? Sí Si me vienes con algo así, Lu, más vale que estés seguro Oh, ¿qué pasa? Sí ¿Lincoln Clay sigue vivo? ¡Oh! Se enteró No me jodas ¿Cómo puede ser? Bien, vamos a dejar acá capítulo 12 De Mafia 3 A ver Asignar a Vito Y esto, esto no tengo opción, ¿no? O sea, esto siempre es así A ver si mejoras Vamos a darle Y ya está ¿Ya está? ¿Ya me dejan? Bueno, capítulo 12 De Mafia 3 Nos vemos Ok, vamos a ver si cumple cheese in action Y ya está ¿Suédigos qué es lo que se conozca? Vamos Vamos Ah Vamos Gracias.